Lo que ahora les voy a contar es una reseña de vida del Tazajo de Minas. Santa Catarina, Minas, Zocotlán, Oaxaca. Tierra afortunada por producir metales preciosos. Escal 100% artesanal, denominado minero. Pueblo de arte, costumbre y tradición jaripellera. Cuna de grandes jinetes que han puesto a su pueblo en lo más alto del jaripeo en el estado de Oaxaca. A nivel nacional e internacional de este pueblo mezcalero, surgió un metal único y repetible, con apariencia de jinete. Que hoy en día es una leyenda viviente. Su nombre, Lázaro Mendoza Ángeles, el inconfundible Cazajo de Minas. Nació el día viernes 17 de diciembre de 1982, en esta región de los valles centrales, conocido como Minas Oaxaca. Creciendo y desarrollándose en una infancia de trabajo, en la cuida del ganado y labranza de la tierra, junto con sus padres, para producir semillas como las que has cosechado. Hoy en día, y gracias a Dios, es conocido como una persona humilde, sencilla, formal y exitosa en el mundo jaripellero. Su gusto por el jaripeo, fue incrementando desde niño, cuando con sus primos y amigos, se montaban los burros y los caballos. Lo que lo llevaron a montar becerros a campo abierto, a escondidas de sus padres, divirtiéndose y arriesgándose a jinetear en el monte. Y solamente con la bendición de Dios, el tiempo pasó y de este modo, la diversión y el gusto se convirtieron en pasión. Así se fue formando en hombre, aquel niño que montaba a pierna suelta, para empezar a montar a su midor. Los primeros toretes en las ferias de su pueblo, donde la importancia era quedar bien con su gente. En las tardes de jaripeo, empezó a ser solicitado en toda la región, montando torneos a pierna suelta en las comunidades intubesinas, para ganar varios trofeos electrodomésticos y animales, como guajolotes, borregos y puercos que vendía con sus conocidos, para tener unas monedas y no ser reprendido por montar a escondidas de sus padres. Después de estas primeras experiencias, llegaron sus amigas de vida, las escuelas, donde se empezó a amarrar y a quedarle a los mejores toros del rumbo, hasta llegar a ganar un becerro de primer lugar, en un torneo en San Lucas Apóstol. Un toro de más de 700 kilos, que nadie quería montar, que Lázaro en vez de espantarse, le agarró motivación, sin miedo para lucirlo, con reparos al aire, con las cuatro patas al viento, ejemplar al centro del ruedo, en donde impresionó a todo el mundo. Ahí empezó la carrera profesional, de quien hoy es la leyenda viviente, conocido como Tazajo de Minas. A base de golpes y con porrazos fuertes, fue formando un kinetazo en los valles centrales, un montador que todos conocían por Borrega, gracias a su abuelo, y que a los 16 años, ya comenzaba a brillar, en los principales jaripeos del estado oaxaqueño, autonombrándose como Tazajo. Empezó a ser contratado, por los mejores jefes de palomillas, como lo es Montoya de Cimatlán, Maya de San Martín, Chivo de Puerto Escondido, etc, etc. Para comenzar a recorrer, las ocho regiones del bello estado de Oaxaca, con jugadas y torneos de primer nivel, donde ganó, tres automóviles, en aquellos tiempos. Su camino como jinete, fue en las mejores palomillas, de iniciar con los fantásticos de Oaxaca, hasta llegar a la palomilla que tenía los mejores jinetes, de todo el estado oaxaqueño. El batallón invencible, los guerreros de Oaxaca, de Jaret Juárez, donde se consolidó como una de las cartas fuertes del estado, para quedarle a ganaderías como Rancho San Miguel, Rancho San Sebastián, Rancho La Maldita, Rancho La Misión, Rancho La Canela, Rancho Los Arcángeles, Rancho La Candelaria, Rancho El Imperio, Rancho Las Cubatas, Rancho Cruz de la Sierra, Selección Michoacana, Selección Jaliciense, y sus inolvidables agarrones, contra los destructores, de Memo o Campo, las plazas más famosas de Oaxaca, y todo México, como lo es, la Fundamental de Morelia. Es de esta manera, un niño que soñaba con ser jinete, los anhelos lo sobrepasó, convirtiéndose en un personaje histórico, en el jaripeo, por la seguridad con que montaba los toros, y esa gallardía para quedarle, a los toros más famosos de todas las ganaderías, quienes pueden atestiguar, cada una de sus hazañas en todo el país, y que seguramente, tienen un gran recuerdo de este jinetazo. Hoy en día, considerado, como una leyenda del jineteo, en la actualidad se encuentra retirado, pero bien firme en el mundo del jaripeo ranchero profesional, forjando las mejores espuelas y espigas, en forma de metal, para cada uno de los jinetes de Oaxaca, y de otros estados de la república, y la unión americana. Lázaro Mendoza agradece a Dios, y a su familia, a los jefes de Palomilla, y principalmente al público que siempre reconoció su trabajo, y que lo llevaron a ser, uno de los mejores jinetes de todo México. Porque como él dice, por ello soy quien soy, y por eso, me reconocen, nunca los defraudé, por eso si un día lo ven y los saludan, recuérdenlo como el gran jinete que fue, y que marcó una época en el jineteo oaxaqueño. Recuerden su nombre, Lázaro Mendoza Ángeles, el tremendo Cazajo de Minas, Oaxaca, jinete de cinco estrellas, y leyenda viviente, para el jaripeo internacional VIP y la hora del reparo, escrita por Andrés Martínez Ortiz, Mister Reseñas. ¡Gracias! 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 ¡Eso es un asombroso! ¡Eso es un chingado en el sabiente! ¡Aaah! ¡Sombroso!